En teoría, claro que entraría de nuevo ¿Quieren ver a Toidi? Sí, claro que sí Me lo merecía ¿Alguien tiene que ganar? Hace muchos años, trabajadora, ama a su familia ¿Dónde compro las cazuelas? Oye, pero la gente está aceleradísima Bueno, yo he puesto mi historia de Instagram en la última Con él, puse el link para poderlas adquirir Para poderlas adquirir, pero Les recomiendo que se queden hasta el final Porque posiblemente, si llegamos Oye, si llegamos a 30.000 corazoncitos En las redes sociales Si llegamos a 30.000 corazoncitos en las redes sociales Posiblemente hacemos una oferta con mis sartenes Brindemos por eso Brindemos por eso ¿Quiénes quieren una oferta de los sartenes? Escriban yo en los comentarios Si tienes teflón, es tu oportunidad Escriban yo Salud, salud, salud Salud a todos ustedes, salud Mira, todo el mundo diciendo yo Bien Mira cómo va esto Tío, mira esta maravilla Aquí hemos Sofreímos aquí Perfecto, hoy me voy a ahorrar la cena Hoy te voy a ahorrar la cena Y ahora mira lo que vamos a hacer En este punto Me estaban preguntando que si le podemos hacer vino Le podemos echar vino Sí Yo le eché un chingo Sin saber Yo le eché Cuando estabas ahí atrás de espalda y dices una maldad Con razón estaban diciendo que nadie se dio cuenta Que no sé qué Que qué carajo habías hecho Ya veo que me estás alterando la receta No, porque fue un toquecito Y aparte sabía Como yo traje un vino de bien Sí ¿Me entiendes? Entonces digo Y luego Al final se dio lo del vino también ¿Qué os parece? Y luego vamos a agarrar un poquito de Tomate 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 Eso empiece a guisarse A guisarse Perfecto Y extraordinariamente ahí Sabrosito Bien ¿Cómo vamos hasta este punto señores? Porque yo veo todo el mundo como apagado Les dije que si llegábamos a 30 mil corazoncitos Hoy hacíamos una oferta de mis sartenes Les dije que si querían mis sartenes Escriban 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 Yo en los comentarios ¿Vamos por 26 mil? Sí Si vemos Mira Escriban Escriban ahí En los comentarios Yo si quieren 500 personas en tictos Si quieren promover Escriban yo Y me diría Hacemos algo Pero obviamente Tienen que abundar de corazoncitos Llenar de corazoncitos Porque quién sabe Que si Tener a mil personas aquí Pendientes de nosotros Tienes que dar algo 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 No sé Pues alguna Una cosa Una motivación Una 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 motivación O sea Te refieres a qué A una Un algo No sé Mira a ver Que puedes dar aquí Y ofrecer A la gente Un descuento Una Una superoferta A eso Te refieres No sé O sea Tú viniste aquí Hacerme Hacerme hacer ofertas A mi producto Claro Ya veo Ya veo O sea Tú siempre tienes ahí Un asba bajo la manga Venga Un asba bajo la manga Mira Todo el mundo diciendo Yo Ah Ustedes Ah Ya entiendo Y mira cuando Te voy a enseñar Un paso de salsa Es que ustedes Hicieron aquí Una confabulación Contra mí A ver Un paso de salsa Vamos a hacer Delante Medio Detrás Medio Delante ¿Esta te la sabes? Sí ¿Seguro? Y si ahora hacemos un saltito Y Delante Detrás Detrás Y Delante Te has perdido Ahora te has perdido Pero es que me la pusiste Me la pusiste complicado Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Esto lo tienes claro? ¿Vale? Entonces Cuando hago el cinco, seis, siete Para atrás Cuando hago el cinco Hago cinco, seis, siete Ya Cinco, seis, siete Y luego delante el uno Ok ¿Vale? Un, dos, tres Detrás Ah, ya, ya Espera, espera Un, dos, tres Detrás Ya va, va, va Va de nuevo Va No sé si es el vino No, no, no Se va a ir a dar Ya va Delante con la izquierda Téngame un poquito de paciencia Va Delante con la izquierda Un, dos, tres Detrás Cuatro, cinco Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Saltito Y delante Un, dos, tres Saltito Ahí Me ha costado más Que lo que tú me has explicado De la noche Has tenido menores estudiantes Que yo seguramente Y el que se esté burlando Se va a ir al infierno Los estudiantes Son maravillosos Maravillosos Y van que no veas Me han dicho Que en el Mejor dicho Me ha dicho Marlene Que en el Weston Country Club Usted es Midtown Athletic Club Usted es el rey No O sea Ahí dice Que cuando Llega Tony A ese club A dar sus clases Señores Ese hombre Mejor dicho Este es uno Yo que he hecho clase contigo Uno de mis pasos favoritos ¿Cuál es el machete? Machete Sí El machete Es el de El de la De la cumbia Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y luego está el serrucho ¿Cuál es serrucho? Serrucho 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 Eso me gusta No sé Es que van con lo mío Machete Cuchillo Cocina Exactamente Bien Cualquier persona Que se estaba riendo Por verme Por aquí Bailar Se van a ir El de la sartén Se van a ir Se van a ir Muy, muy, muy Rápidamente Allá abajo Dios no los va a recibir En el firmamento Así que pórtense bien Y dejen de estarse burlando De mí Bien No me dijeron Quienes tenían sartenes de teflón Bueno A veces si era hasta allá abajo No es una resistencia ¿Me entiendes? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no? Voy a comer Ah, ok, 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 ok Ya Ya, 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 ya Venga Mira Vamos reduciendo nuestra salsa Ok La salsa se va Integrando El sabor del vino Va desapareciendo ¿Cuántas personas? Mira Están diciendo Que llegaron a 40 mil Oh 40 mil likes Me van a dejar en la calle Ahora bien Muy bien Me van a dejar en la calle Metiéndole presión Metiéndome presión Metiéndome presión Metiéndome presión Metiéndome presión Aquí hay mucha gente Bueno Hoy Tiene que quedarse hasta el final Porque además de terminar De mostrarles Cómo vamos a Redondear Todo este platillo Además Les voy a hacer Porque ya pasamos los 40 mil Voy a hacer una oferta De sartenes Extraordinaria ¿Sí? Voy a hacer una oferta De sartenes Extraordinaria Ojo Solamente para los que quieran Vamos a volver a ver Qué tanto interés Hay por los sartenes ¿Cuántos quieren una oferta De sartenes hoy? Para que tengan los sartenes De Chef James Y los sartenes De Tony Costa Porque Tony ya los tiene En su casa En serio Cuéntame una cosa Tony Y fuera de cuento Esto es Nosotros somos amigos Y yo hace mucho tiempo Le regalé un set de sartenes Pero en verdad ¿Cómo te fue con los sartenes? ¿Qué pensó tu mamá? Que me llevo más Y me fío más De la opinión de tu mamá Que es una cocinera De guerra No sé si está conectada Mamá Pero sé que ella Se los quería llevar O quería tenerlos allá En Valencia En Valencia Sí Sí Muy bien ¿Qué tan antiadherentes eran? De 10 De 10 De 10 De 10 Pasa que nosotros vivimos En un mundo Lamentablemente Donde vivimos De la decepción Nos vamos al Walmart Y cuando llegamos al Walmart Necesitamos un sartén Vemos hay 200 Eliges el primero que agarras Porque no sabes el sartenes Y entonces agarras este Que tiene un buen empaque Y cuando te lo llevas a tu casa Y lo pruebas Es una Buen dibujo Buen empaque Buen referencia No sé qué Que se ha ganado el premio De no sé menos Cuento ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Escriban yo en los comentarios Si han comprado un sartén En algún momento de su vida Y cuando llegan a su casa Es una ¿Les ha pasado? Escribe yo Lo puedes meter Lo puedes meter en el horno Lo otro Nos pase Como pasó a alguien que conozco Que metió en el horno No tu sartén Sino otra cosa Con más agua de plástico No voy a preguntar quién era Pero me imagino Me imagino Pero Por otro lado La otra cosa que nos pasa ¿Cuántos no caemos en lo mismo? También ¿Quieren probar? A ustedes que les encanta verte Novelas Ver televisión Están viendo televisión A las 12 de la noche Y te sale una publicidad El mejor sartén de tu vida No sé qué Y le pasas por arriba Con un camión Y si compras 7 Te regalamos 14 más Exactamente Y ahora Las próximas Tantas personas Les regalamos Un encendedor Para prender su casa Exactamente Y entonces ¿A cuántos les ha pasado Que uno cae? En Estados Unidos Sabemos que al latino Es el primero que juegue Y caemos todos Y compramos el bendito comercial Y cuando llega esa sartén A su casa Que sale tipo Con un taladro de piso Le das Un taladro Si yo no sabré En menos de un minuto Tendrás la batamanta Y entonces Ustedes van Y lo compran Yo trabajé Batamanta Cuatro años Cuatro años Trabajé en telemarketing Y todos los comerciales Eran Producidos Postproducidos Tenían efectos de cámara Efectos de producción Efectos de edición Efectos de todo Y los productos Eran malísimos Ojo Trabajé yo Cuando tenía 16 años Y entonces Usted compra esos productos Y cuando compra esos productos ¿Qué pasa? Bueno Termina usted Con un producto De súper mala calidad ¿A cuánto les ha pasado? Escriban yo En los comentarios Si les ha pasado Ah Dice que hacemos Una buena pareja Sí Linda pareja Dice El que se entera de todo Y el que no se entera de nada Está bien Y entonces Entonces ¿A cuánto nos ha pasado? A todos Y somos los primeros Que caemos en todo este tema Ok Ya hemos cocinado La carne Ya esta carne está lista Para servir Para servir Imaginamos aquí 14 horas por la carne Para servirla Mira esta maravilla Ahora ¿Qué hemos hecho con este sartén? Para los que se están conectando Los que se han conectado Los que no se han conectado Mira ¿Cómo mija pues? Mija Entonces ¿Qué? Bien o no O sea Tú pones el plato Y eso no está caliente ¿Qué pasa? No, no está caliente Mira esto Mira esto Cocinamos en el sartén Sin ni una gota de aceite Ok Pero además de que Utilizamos ni una gota de aceite Para cocinar Pues fíjense que Agregamos Hicimos la salsa En el mismo sartén Hicimos nuestra salsa Y quiero mostrarles Porque me voy a ir aquí Al fregadero Pero para que ustedes me vean Y no crean que es cuento Como el cuento que le echan En todos esos comerciales de mentiras Voy a abrir el grifo ¿Tú le vas? ¡Abrir el grifo! Ok Ahora voy a agarrar ¿Tiene que quitar la cámara un poquito? La manguera ¿La giro un poquito o no? No, no importa nada Mira No estoy agarrando No estoy agarrando esponja Él está en la manguera Y está con el agua directamente Solamente agua Al sartén Un poquito de agua nada más ¿Por eso por qué pita? Ahora pita porque ha quitado la No, pues está abriendo la puerta Ya No, mira, mira Directamente no ha tocado Ni una esponja liberia Papel cocina solamente Papel de cocina Para limpiar por fuera Que a mí me es importante Que no gote Que queden blanquitos por fuera Importante Mira, mira, mira Importante Y ahora Voy a solo secar La parte interna Para quitar Pues cualquier Gotita de agua Y cuidarlo Y así es fácil Aquí cocinamos Carne Sin una gota de grasa Aquí cocinamos La salsa Aquí agregamos vino Agregamos cebolla No hay nada que se pegue Más que una cebolla Tomate Tomate El tomate que se pegue Increíblemente Ni una gota de aceite Echamos para cocinar la carne Y así de perfecta quedó No está caliente No quema nada No quema nada Es que esto es tecnología 2024 Este es el mejor sartén Que cualquier persona Vaya a poder tener En su vida garantizado ¿Por qué? Garantizado Y adivinen que Hoy Los sartenes de Chef James Están en 10.000 lugares En los Estados Unidos Incluyendo el hogar de Tony A pesar de que Estás en 10.000 dólares No, no, no Por favor Vamos a probar la carne Vamos a probar la carne Es más Nos servimos un poquito De carne y el arroz ¿Te parece? Venga, va a estaría muy bien Mira A mí que La carne y el arroz Me parecen un complemento Perfecto ¿Sí? Vamos a agarrar un poquito Del arroz Un poquito de arroz Ahí Es que carne como Mantiene su sabor a corral Sí, total Total Y luego Quien haya vivido O ha estado En algún pudro Una vez que huela a corral De oveja De vaca Y tal Prueba Prueba aquí Prueba aquí Miren ¿Qué os parece? Carnecita Obviamente Esa carnecita Se la puede comer Usted con Muchas cosas Se la puede comer Con una pasta Se la puede comer Con una Con un arrocito Yo también la voy a probar ¿Cómo está? Me quemo Te quemo Te quemo Te quemo Muy rico Extraordinario ¿Qué les va pareciendo? Mándenos corazoncitos Si les va pareciendo Que está increíble Pero corazoncitos Con cariño Con abundancia No con pichirreo No con tacañería Háganme el favor La gente tacaña Coda Que dicen no No como buena Pero buena 100% natural Brigadera Bien Bueno Hacemos oferta Vamos Voy a hacer una oferta Que solamente he hecho Para mis ultra VIPs ¿Quiénes son mis ultra VIPs? Son las personas Que tienen Cinco años o más Siendo clientes De la tienda De Chef James O tienen más de seis Productos De la tienda De Chef James Que no tenga Ni una cosa Ni la otra ¿Qué pasa con eso? Hoy lo voy a hacer especialmente Para las personas Que están conectadas En este en vivo Que son conectados Y seguidores de Tony Y hoy voy a hacer Una oferta irresistible Con mi set de sartenes Porque hemos recibido Más de 500 comentarios Durante el en vivo Pidiendo la oferta De los sartenes Entonces hoy les voy a hacer Una oferta de sartenes ¿Y qué pasa? Si ahorita entramos A la tienda De Chef James Hoy quiero por cierto Anunciarle Y esto creo que no lo sabía Pero hace ocho semanas Nos nombraron La tienda Número uno De cocina Para los latinos En Estados Unidos La tienda Número uno Para latinos En Estados Unidos Salud La tienda de cocina Número uno Para latinos En Estados Unidos Salud por eso Y Obviamente Por esta celebración Hoy voy a hacer algo Súper especial Para ustedes Miren esto Si hoy ustedes compraran Los sartenes En la tienda De Chef James ¿Cuánto dice aquí? 139,99 ¿Y qué dice aquí? ¿Abajo? Shipping Shipping como que Shipping calculado En el checkout O sea O sea 139 Más Aquí lo están viendo 139 Aquí están los sartenes 139 más shipping Shipping son 30 dólares Siempre Siempre De este tamaño ¿También a caer al día? También 30 dólares Porque te va a llegar Esta caja Pero hoy voy a hacer algo especial Para No lo puedo hacer Para todo el mundo Obviamente Porque ¿Solamente para quién? Lo vamos a hacer Para 50 personas Si te parece ¿Por qué lo voy a hacer Para 50 personas? Porque esta va a ser Una promoción En la cual No tenemos prácticamente Ningún beneficio A 51 Porque ese uno soy yo Es verdad Es verdad Ok Voy a hacer la promoción Los sartenes Te costarían 169 dólares Por Este set Dos sartenes Son dos sartenes Extraordinarios Dos tamaños Uno de 12 pulgadas Uno de 10 pulgadas Estos dos sartenes Regularmente En la tienda de Chef James Te costarían 169 dólares Pero hoy Vamos a hacer un descuento De 30 dólares Si Vamos a hacer Un descuento De 30 dólares Al set de sartenes No sé por qué No sé por qué Pero Hoy vamos a hacer Un descuento De 30 dólares En los sartenes Para que no se los lleven Por 169 Sino que se los lleven Por 139 ¿Verdad? 30 dólares de descuento Envío gratis Dos sartenes Pero quiero hacerlo Más especial ¿Por qué lo voy a hacer Más especial? Porque quiero hacerlo Más especial Y porque quiero que ustedes 50 de ustedes Lo voy a hacer Con un compromiso Que ustedes tienen Que tener conmigo ¿Ok? Porque obviamente Mandar una caja Como esta Nos cuesta casi 50 dólares A nosotros enviarla Literal Literalmente Réstele Ya usted se va a ir sacando la cuenta Pero hoy Explícame este pelo A las primeras Este era mi pelo Cuando me lo rizo Cuando no lo tengo rizo Cuando lo tengo avisado Un storage Claro, claro Por supuesto Es que tenemos que encontrar Espacio para guarnar cosas Mira Primeras 50 personas Que me manden Un mensaje de Whatsapp En este momento A nuestro número de teléfono Importante que son Iguales para cocina de gas Eléctrica Cerámica Inducción Todas las superficies Ok Van a tener el mejor sartén De sus vidas A partir de este momento 50 de ustedes Los sarténes de Chergin Tienen 5 estrellas En todas las plataformas En todas las plataformas Los reviews No se los damos nosotros Se los dan las personas Que los han comprado Hoy estamos en más De 10 mil hogares Y Obviamente Hoy somos la tienda Número 1 De cocina Para latinos En Estados Unidos Voy con la oferta 30 dólares de descuento En mis 7 sarténes Pero si eres de las primeras 50 personas En mandarme Un mensaje de Whatsapp Al número de teléfono Que te voy a dar Al número de teléfono Que te voy a dar Si eres de las primeras 50 personas Te voy a mandar Totalmente gratis Mi arrocera De microondas Ahora estamos hablando Mi arrocera De microondas Que vale 49 dólares En la tienda Se las voy a mandar Gratis 57 mil likes 57 mil likes Les voy a mandar Esto La arrocera Totalmente gratis Algo más Algo más Ok Les voy a mandar Una cosa más Les voy a mandar Mi libro de recetas Que se llama 30 recetas Para sobrevivir En su versión digital Se lo voy a mandar gratis Tiene un costo De 20 dólares Se lo voy a mandar gratis Aquí tienen 49 dólares Gratis Y les voy a mandar También El libro de recetas Gratis Cuanto les costaría Esta orden A precio regular Ok Los sartenes 169 Más 50 Son 169 179 89 99 200 219 Súmene a esos 20 dólares Son 239 dólares 240 dólares Hoy Hoy Se van a llevar Todo esto Por solamente 139 Con 99 O sea 110 dólares De descuento Hoy se llevan Todo esto Por 139 dólares Y voy a anunciar Los 100 130 100 dólares De descuento 100 dólares De descuento Te quedan 139 Exacto 240 Te costaría Solo Hoy 139 Solamente Para 50 Personas Tienen que mandar La palabra Tony Esa es la palabra Clave Para calificar Y voy a anunciar Si Voy a anunciar Con Cualquiera De las dos Con Tony Tienen que Mandarlo Vía Whatsapp Para calificar A esta oferta Tienen que Mandarlo Vía Whatsapp Voy a anunciar El número Pero antes Para calificar Esta oferta Tienes que vivir En Estados Unidos O Puerto Rico Estados Unidos O Puerto Rico Número 2 Sí Solamente Número 2 Tienes que tener Más de 18 años Número 3 La orden La colocas Vía Whatsapp Ok Mi equipo De la tienda De Chef James Te va a pedir Toda la información Vía Whatsapp Y tú la vas a compartir De forma segura Y encriptada Vía Whatsapp Si eres menos De 18 años Podéis ir a tomar A tu papá Exactamente A tu tía A tu vecina Que Venga para acá Exactamente Tienen que mandar La palabra Tony Al número De teléfono Vía Whatsapp 786 786 593 593 262 262 Apuesto 786 593 262 La palabra Tony Deben mandarla En este momento Aquí también Si Al 786 Ya te digo 786 593 262 139 dólares Y te vas a llevar Esta oferta Recuerda que la promo La colocas Vía Whatsapp 786 Saludos 593 262 Una cosa muy importante Es que cuando se acabe El en vivo Se acaba la promo Está fijando el teléfono En los comentarios 786 593 262 Tienes que mandar Un mensaje de Whatsapp Escribiendo la palabra Tony Abra Tony De puntito Y nosotros Vamos a empezar 2 Antes de que se acabe El en vivo Cuando se acabe El en vivo Se acaba la promo Y esta promo Esta es la parte legal De los en vivos Mira esta Ivonne Que la voy a ver Este fin de semana Que voy a hacer zumba Y me dice Tony Ya sabes Que traerme De cumplir Mira Empezaron a entrar Los mensajes Pero Quiero decirle Tienen que Para llevarse esta promoción No tienen que escribir La palabra Tony En los comentarios Aquí en las redes Tienen que escribirlo A nuestro Whatsapp Saca tu teléfono Escribe el número De teléfono 786 593 262 Y mandas La palabra Tony Vía Whatsapp Cuando mandes la palabra Tony Mi equipo de Chef James De nuestro Customer Service Te va a contestar Y te va a decir Felicidades Te ganaste una de las promociones Porque fuiste De las primeras 50 personas En escribir La palabra clave Y A partir de ahí Te van a ganar Un número de confirmación Toda la orden Sucede Vía Whatsapp De forma segura Y encriptar Ok Muy importante Ok Una cosa importante Personas que les da miedo Me da miedo Porque es que yo nunca he comprado La tienda de Chef James Y yo no sé si es legítimo No tienen que preocuparse Número 1 Yo Soy legítimo Tenemos la tienda Número 1 de cocina En los Estados Unidos Para latinos No tienen de que preocuparse Número 2 Tenemos los más altos niveles De seguridad Y protocolos de seguridad Para la seguridad De nuestros clientes Por eso Hoy Tenemos más de 100.000 clientes En la tienda de Chef James Sí Más de 100.000 clientes En la tienda de Chef James Número 2 No sé si el producto Porque estoy acostumbrada Que siempre voy a Walmart Y compro basura ¿Qué me dice Que el producto De Chef James No será basura? Señores Todos los productos De Chef James Tienen 5 estrellas En todas las plataformas En Instagram En Facebook En TikTok En Amazon En Google Y están agotados Están agotados ¿Por qué están agotados? Porque obviamente Siempre hacemos Todos nuestros productos En cantidades pequeñas Para garantizar Altos niveles De exclusividad Y de calidad Otra cosa muy importante ¿De qué me sirve a mí Hacer un producto De mala calidad Y salir aquí con todo Y decirle Si es maravilloso Y esto y lo otro Si después ustedes Lo van a usar Y cuando lo usen Van a decir Ese producto De Chef James Es malísimo Ese sartén Es lo peor Y es por eso Chef James Me mintió En el en vivo Por eso es que tiene La nariz grande Chef James Es mentiroso ¿De qué me sirve? Ahora Yo le pregunto a ustedes ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí? ¿Y eso por qué lo hacen? Eso es TikTok Y sus cosas ¿De qué me sirve a mí? Venderles un producto A ustedes Que no sea de calidad Para que mañana Ustedes salgan Y le digan A 10, 20 personas Lo malo que les ha ido Lo malo que es el sartén Esto Los perdí como cliente Ustedes Los perdí como cliente Ustedes Y nunca me gané A ningún cliente Amigo de usted Como cliente Entonces Nosotros trabajamos Desde el primer momento En que saqué Los productos de Chef James Que Tony los ha tenido todos Hasta ahora Que se va a llevar los nuevos Nuestro objetivo principal Era En un mundo de desconfianza Donde siempre compramos Con la duda De si alguna va a funcionar Con la duda De ¿Será que me va a salir bien El sartén que compré en Walmart? Si me va a salir mal El sartén que compré en Walmart Y si esto y lo otro Queríamos ser ese lugar Donde ustedes sepan Garantizado Que los productos son De la más alta calidad Porque tienen a un chef profesional Que ha dedicado Usted lo sabe Este es el air fryer Yo acabo de hacer un air fryer Con tu nombre Y me dije Pero ese está también agotado ¿Tiene una ventanita? Ese está agotado Tiene una ventanita ¿Te traes alguna en el garaje? ¿A mí? Para la próxima tanda La gente Tenemos una promoción Exclusiva Para 50 personas Y es para las primeras 50 personas Que nos manden un mensaje Whatsapp Escribiendo la palabra Tony Con y de puntito Si eres de las primeras 50 personas En mandarnos Un mensaje Con la palabra Tony Al 786-593-262 Te vas a llevar hoy Misel de sartenes Que cuesta 169 dólares Por 139 Por los mismos 139 Te voy a regalar Mi arrocera de microondas Para que más nunca sufras Preparando arroz Te voy a ver Exactamente Vale 49 dólares Mira dice RCBC Dice ya ordené Pues muchas felicidades Y además de mandarte La arrocera Te voy a mandar Si eres de las primeras 50 personas Un libro de recetas Que se llama 30 recetas Para sobrevivir En versión digital Además El envío De toda tu orden Es gratis Si gastos de manejo Y envío Otro gran problema ¿Cuántas veces No te han pasado? Te metes y ves Una promoción En la televisión Y dices Esa promoción es mía Y te dicen Hoy que llevas Los sartenes De quien sea Por 139 dólares Pero si eres De las primeras 50 personas Te regalamos No sé qué Y usted llama Y usted dice Voy para allá Y llama Y dice sí Y después le dicen Oh sí Eran 139 Pero por cada sartén No eran por los dos Era por uno solo O le salen Con lo que mejor Conocemos en los Estados Unidos Como La letra chiquita Importante Siempre nos agarran Siempre nos agarran Por las letras chiquitas Siempre nos Para no decir Que nos agarran Por el chiquito Pero bueno No a mí no Entonces Siempre nos agarran Por las letras chiquitas O siempre nos meten El pie O siempre nos Por algún Nos agarran Nos agarran Nos agarran De pendejos Sí Los puertorriqueños Lo dicen muy bien Al latino Es el primero Que cogen de pendejo Siempre Entonces Hoy Si hay un lugar En el que usted No tiene de qué preocuparse Es en la tienda De Chef James Porque aquí Porque aquí No hay letras chiquitas Aquí no hay letras chiquitas Hoy Se van a llevar Una promoción Que si se meten En la tienda De Chef James Vieron lo que cuesta 169 Más 50 Más 20 Les cuesta casi 250 dólares La promoción Hoy no se la llevan Por 250 Ni por 200 Ni por 150 Sino por 139 dólares Dos sartenes Una arrocera Un libro de recetas Envío gratis No es que cuando Lleguen a hablar Con mi equipo Por whatsapp Les van a decir Ah El envío No estaba incluido Y son 50 No No son 50 Otra razón Por la cual La gente a veces Duda Por comprar Bueno a ver Está el tema De la inseguridad Inseguridad Quiero decir una cosa Chef James 15 años En el mundo De la televisión Saben como localizarte Saben Te está dando la cara Saben todo Pero además Además He querido siempre Marcar la diferencia Sobre todo Con nuestros productos Con nuestro nivel De customer service Con tener un equipo Que esté calificado Para apoyarles Para ayudarles Para estar ahí Siempre para ustedes Ya los ordené Dice Lucy Barreto Felicidades Lucy A ti Muchas felicidades De parte de Tony Y de parte mía Esperamos que disfrutes Esta maravillosa promoción Esta maravillosa oferta Que estamos haciendo Para 50 personas Han entrado Hasta este momento 11 órdenes Ok 11 órdenes Si todavía no has mandado Tu mensaje Estás a tiempo Manda tu mensaje Whatsapp Está escribiendo Suzuki 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 Dice que repitas Como hay que hacer las cosas Ok Voy a repetir la oferta Si me imagino Que a eso se refiere Se acabó el vino Si se acabó el vino Se acabó el vino Pero aquí hay vino de sobra No, no, no Ya que no No, no No puedes Porque si no Después no comes postre Los ordené Tony Después no comes postre Si tomas mucho vino Tony Entonces Mira dice Carly Tony somos vecinos Como que somos vecinos Como somos vecinos Somos vecinos Pero eres de los vecinos Que llama a pedir huevos O tomates O cebollas O sal O sal Si muchas veces Mira Quiero que tengas un poquito De paciencia Quiero que tengas un poquito De paciencia Porque como es Tony El whatsapp está Totalmente colapsado Está colapsado Ok Tengan un poquito De paciencia Por favor ¿Cuánto va ya? Van 11 órdenes colocadas Manda tu mensaje De whatsapp Escribiendo la palabra Tony Para poderte llevar Hoy una promoción Exclusiva Que no está disponible En mi página web Que no estará disponible Después del en vivo Y que cuando se acabe El en vivo Se acaba Nos queda poco tiempo Del en vivo Cuando se acabe El en vivo Se acaba la promo Importante ¿Cómo está la promo El día de hoy? Los sartenes Hoy Hoy llegas tú Y quedas con más Yo te voy a hacer De modelo Ok Si usted hoy Esto me recuerda A Don Francisco Y a Rachel Pero Si usted hoy Si usted hoy Si usted hoy compra Los sartenes En la tienda De Chef James A precio regular Estaría pagando 169 dólares Por estos sartenes Que los ha visto En todos los programas De televisión Que los ha visto En Univision Los ha visto En Telemundo Los ha visto En NBC Los ha visto En Vilatina Los ha visto En todos los programas De televisión Si esos mismos Sartenes Hoy Como estamos En las redes De Tony Y nos ha pedido Un maravilloso Descuento Y una maravillosa Oferta La vamos a hacer Para esas personas Que están aquí Esas personas Que están aquí Y se van a beneficiar De llevarse Esta oferta Que es una oferta Que solamente Hemos hecho Para los Ultra VIP De la tienda De Chef James Que son personas Que han comprado Más de 5 productos Y tienen más de 5 años Comprando productos En la tienda De Chef James Pero hoy Lo vamos a hacer Para 50 de ustedes Ok Estos sartenes En la tienda De Chef James Si los compraran Individuales O si los compran Después de en vivo Son 169 169 Por los dos sartenes 169 Pero Hoy Lo tienen por 139 Por 139 Y no solo eso Por 139 No solamente Te vas a llevar Los sartenes Por los 139 Te vas a llevar Esta maravillosa Arrocera de microondas Que me consta Que sale muy bien el arroz Que hemos hecho el arroz Bien fácil Sin tener que preocuparte Ya la vida Ya la vida es muy jodida Con los niños En la escuela Hay que resolver Hay que resolver Pero bueno Sí, totalmente Tony, tienes que resolver Exactamente Tienes que resolver Con esto Les voy a mandar La arrocera gratis 100% gratis La arrocera Se la voy a mandar De regalo Esto es un regalo No me lo agradezcan a mí Se lo agradecen a Tony Que nos pidió oferta Y nos presionó Y casi nos rompe el brazo No, no ha sido nada De nada Y El libro Le vamos a mandar Un libro de recetas Para aquellos que A veces no son creativos Y lo que sea Y no tienen ideas Les voy a mandar Mis 30 recetas favoritas Un libro de bestseller En su versión digital Se los voy a mandar gratis Vale 20 dólares Entonces nada más En regalos Les estamos quitando 30 dólares Del precio de los sartén 50 dólares De la arrocera Son 30, 50, 80 Y 20 Del libro Son 100 Hoy se van a llevar Una orden Que les costaría 240 dólares No se la van a llevar Por 200 No se la van a llevar Por 169 No se la van a llevar Por 150 Se la van a llevar Por 139.99 Y el envío Es gratis ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer la gente? Enviar un mensaje De texto De Whatsapp De Whatsapp Al número 786 593 2062 786 Con la palabra Espectacularmente Que es Tony Miren lo que está pasando 786 593 262 Quiero que vean Lo que está pasando En nuestro Whatsapp Está totalmente Colapsando el Whatsapp El Whatsapp Está explosionando No explotando Explosionando Señoras y señores Eso lo están viendo Y quiero que tengan Un poco de paciencia Porque si se ha Tiene tremenda Ripiadera Potente y explosivo Cuál es la oferta Cuál es la oferta Cuál es la oferta Dice cuál es la oferta Voy a repetir la oferta Pero quiero que vean Lo que está pasando Con el Whatsapp La vamos a extender Porque no va a alcanzar No va a alcanzar La iba a hacer Para 50 personas La vamos a hacer Para 75 personas Yo 75 personas Quiero que vean Lo que está pasando En nuestro Whatsapp En este momento Estamos recibiendo Cientos de mensajes Voy a recapitular La oferta Porque me la están Preguntando Nuevamente Ok Voy con la oferta Rápido Para todas aquellas Personas que tienen Un sartén de teflón En la casa Olvídate del teflón Lo han prohibido En 7 estados De los Estados Unidos Por su alto nivel De toxicidad Por su desprendimiento De metales tóxicos Ya lo vieron Hice la prueba aquí Agarré mi dedo Y lo raspe así Por encima del teflón Y se dan cuenta Que hay partículas Negritas Que salen del teflón Y que ustedes Se terminan tragando Son metales Altamente tóxicos Y En este caso Su sartén Tiene un componente De teflón Que se llama FSPA Ese componente Está relacionado A 7 tipos de cáncer Y además Presión alta Y un montón de otras Complicaciones Que sufrimos nosotros Los latinos Lamentablemente 90% De los latinos En Estados Unidos Tienen un sartén De teflón Si 90% De los latinos Tienen un sartén De teflón Es altamente dañino Para nuestros hijos Es altamente dañino Para nosotros Es altamente dañino Para todos Entonces Dicho eso Nuestros sartenes Son Están hechos 100% De cerámica Antiohidrante Y 100% Libres De FSPA Certificado Estos dos sartenes Los puedes meter en el horno A temperaturas De hasta 400 grados Si Los puedes meter en el horno Pones un pollo aquí Y lo metes en el horno 400 grados Te vas a hacer cualquier otra cosa Y cuando te vas Regresas Al rato Y ya cuando regresas Adivina que Tu comida está lista Todo está listo Y tu no tienes que preocuparte Absolutamente nada Pues estas sartenes Si las compras Cuando se acabe el en vivo Que nos quedan menos de 10 minutos De en vivo Cuando se acabe el en vivo Se acaba la promo Pero si los compras Después del en vivo Te costarían Solo los sartenes Solo los sartenes 169 dólares Estos sartenes Tienen 5 estrellas En todas las plataformas Tienen 5 estrellas En Facebook Tienen 5 estrellas En TikTok En Instagram En Todas las plataformas Tienen 5 estrellas Si Esas 5 estrellas No se las pongo yo No se las pone mi equipo No las podemos manipular nosotros Solamente se las ponen Personas como ustedes Que han comprado Los productos anteriormente Hoy los sartenes Están en más de 10 mil hogares Y tienen El El premio De antiadherencia Dentro De la categoría De sartén De 10 y 12 pulgadas Son los más antiadherentes Que conseguirás en el mercado Y la gran ventaja Es que son Tecnología 2024 2024 2024 Esto es lo último Y más reciente En tecnología Entonces Te costarían 169 dólares Pero hoy Te los vas a llevar Por 139.99 No nada más Te los vas a llevar Por 139.99 Te voy a regalar Con tu orden Mi arrocera de microondas Que vale 50 dólares Mi libro de recetas Que se llama 30 recetas para sobrevivir Y además de eso Te voy a regalar también El envío Los gastos de manejo De envío Te los va a regalar Tony Los va a pagar Tony Así que hoy Te lleva Todo esto Que te costaría 240 dólares Por 139.99 Mándanos un mensaje De whatsapp Para calificar Esta oferta Al 786 593 262 Escribe la palabra Tony Al 786 593 262 Voy a repetir El teléfono 786 593 262 Acabamos 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 de habilitar 75 Nuevos cupos Porque Ya estábamos llegando Al final de los primeros 50 Habilitamos 75 cupos Manda el mensaje Manda el mensaje con la palabra Tony Con ie puntico Para calificar esta oferta Y recuerda que la oferta La colocas vía Whatsapp Nos compartes Toda tu información Vía Whatsapp A mi equipo De forma segura Encriptada Te dan tu número De confirmación Felicidades En 7 a 10 días Vas a recibir Los mismos sartenes Que tiene Tony Los mismos 1590 chats Si 1590 chats Viste 1590 chats Hemos recibido Casi 1500 mensajes Durante el envío Y 75 de ustedes Se van a llevar La pronunciación Vamos a llamar A esta persona Que nos ha estado llamando ¿Te parece? Si A ver que nos dice Hemos recibido Más de 1500 chats Manden su mensaje Con la palabra Tony 786-593-262 Vuelve la llamada De vuelta 786-593-262 La palabra Tony No la tienen que escribir Aquí en los comentarios La tienen que mandar Vía Whatsapp A ese número de teléfono 786-593-262 786-593-262 786-593-262 No escriban La palabra Tony Aquí en los comentarios De las redes Porque la única manera De poder calificar Es que nos los manden Por su Whatsapp Tienen que sacar El teléfono Sacar el teléfono Escribir el número 786-593-262 Lo guardan Le ponen de nombre Chef James Y me mandan Un mensaje De Whatsapp Con la palabra Tony Para que se puedan llevar Una de estas 75 ofertas De mis set Sartenes 5 veces más Antihidentes Que del teflón Libres de teflón Libres de tóxico Son de cerámica Y te lleves Mi arrocera De microondas De regalo Mi libro De recetas De regalo Y envío gratis Yo creo que ya está Más que listo Repetido Sabido Memorizado Ya lo sabe Cuando se acabe El equipo Se acaba La promo Si se aproveche Yo la quiero Para mi casa Esta 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 Hay alguien Que nos está llamando Que quiere la promo Asumo Espero Que le pasa a esto Está conectando Lo que pasa es que Pues Hemos recibido 1500 y pico De 1500 y pico De mensajes Entonces Como hemos recibido 1500 y pico De mensajes Señoras Y señores Pues quiero que Tengan en cuenta Que nuestro Whatsapp Está totalmente Colapsado Pero tengan un poco De paciencia Cuando manden su mensaje Quiero que sepan Que tienen que responder Inmediatamente Al equipo Porque Ya va A ver ahora Tienen que responder Inmediatamente al equipo Porque si mi equipo Se comunica con ustedes Y no responden El mensaje Si no responden El mensaje Van a pasar A la próxima persona Que está en línea Y se van a quedar Sin la promo Entonces Conectando No No Será que su internet Está flojo Puede ser Importantísimo 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 Cuando manden el mensaje Cuando manden el mensaje Con la palabra Tony Al 786-593-262 Tienen que estar pendientes De sus mensajes Porque si pasan Más de 7 minutos Y no han contestado Van a pasar A la próxima persona En línea Y ustedes se van a quedar Por fuera de la promoción Por fuera de la promoción Así que Manden el mensaje 786-593-262 Antes De que se acabe El en vivo Para que se puedan Llevar la promo Y recuerden Responder el mensaje Y sobre todo Recuerden Que Recuerden que Si no responden Van a pasar A la próxima persona Y se van a quedar Por fuera De la oferta Fuera de la promoción No se van a poder Llevar la promoción Escriban Tony Ahora Al 786-593-262 Se quedan Como menos A veces Me están preguntando Ahí Ajá Y ¿Cómo es que usted Hace esta maravillosa Promoción? ¿Cuál es su beneficio? Ah Mira, mira, mira Miren esto Miren esto Miren esto Miren la cantidad De mensajes Que están entrando Para los que Piensan Que aquí no está Pasando nada Quiero que sepan Una cosa Muchos se estarán Preguntando Ajá Pero ¿Por qué usted Hace esta promoción Tan maravillosa Chef? Le voy a decir ¿Por qué?